Esta semana la CDC anunció que la temporada de influenza en Estados Unidos no solo comenzó seis semanas más temprano, sino que esta variante y nueva cepa es más agresiva que en años anteriores. Hoy vamos a conocer sobre este peligro anual y las medidas que debemos tomar. Con nosotros desde Houston, el doctor Joseph Barón, jefe de servicios de cuidados críticos del United Memorial Medical Center. Bienvenido, doctor. Una vez más apelamos a usted porque la CDC nos ha dicho, bueno, que hasta la semana pasada ya habían 880 mil casos de influenza en los Estados Unidos, 1.900 hospitalizados, 360 muertes, incluyendo un niño. Y por eso queremos que usted nos hable de cómo va a ser esta temporada de la influenza. Primero que nada, gracias por la invitación, como siempre. Esta temporada va a ser una de las peores temporadas que hemos tenido con respecto a la influenza. Si tú recuerdas, en algún momento platicamos que la influenza mata a mucha gente en los Estados Unidos. Antes de la pandemia, en los años anteriores a la pandemia, cada año perdíamos alrededor de 60 mil vidas en los Estados Unidos relacionados a la influenza. Durante la pandemia la gente estuvo utilizando sus mascarillas, la mascarilla que es el mejor método de protección para que te vaya a dar influenza. Y curiosamente el número de muertes relacionados a la influenza durante la pandemia bajó a, ahora sí que casi casi los podías contar con una mano el número de gente que había fallecido por influenza. Entonces, desafortunadamente, ahora que ya estamos todos fuera de la pandemia, entre comillas, y que a la gente ya no le importa el cubrirse, el estar yendo a lugares que están llenos de gente, obviamente, yo espero que vamos a tener un aumento en el número de casos muy elevado. Yo en la oficina estoy viendo por lo menos de dos a cuatro casos de influenza diarios. Doctor, incluso en la nota oficial, bueno, nos dicen que por ejemplo en Houston, donde usted está, aumentaron los casos en dos semanas de 561 a 975. ¿Esto para usted es preocupante, es extraordinario? Bueno, lo que es preocupante porque estamos relativamente temprano en la temporada. Cuando la temporada normalmente aumenta, que es a finales de diciembre, entre diciembre y febrero, no sé qué es lo que va a pasar y no sé si vamos a volver a tener un problema en el cual nuestro sistema de salud se va a agotar una vez más, ¿no? Y vamos a tener muchos de esos pacientes que terminan en el hospital por una u otra razón. Es desafortunado que está pasando esto, pero este era el efecto que yo esperaba iba a pasar después de la pandemia, porque la gente ya estaba harta de estar usando mascarillas, ya estaban hartas de cuidarse. Y toda esa protección que tuvimos por más de dos años en la que el número de muertes, el número de casos de influenza fue mínimo, pues ahora va a rebotar y va a rebotar con singular alegría. Bueno, al mismo tiempo la CDC nos habla de cuidarse, 128 millones de americanos nos hemos vacunado, yo me vacuné contra la influenza, pero el año pasado fueron 139 millones. Con usted hemos discutido mucho el tema de las vacunas y sabemos la franqueza con la cual usted habla y cómo habla científicamente. ¿Por qué la gente que esta vacuna de la influenza ha estado por muchos años, ahora no se está vacunando tanto como el año pasado y el anterior? ¿Sabes qué? Excelente pregunta y lo que pasa es que a la gente le está dando miedo, le está dando miedo que vayan a tener las repercusiones que tuvieron con la vacuna del COVID, pero yo estoy de acuerdo contigo al mil por ciento. Es una vacuna que conocemos, no es una vacuna nueva, es una vacuna que hemos tenido por décadas, sabemos cómo funciona, sabemos que es efectiva. La mejor forma de proteger a alguien el día de hoy contra la influenza es la vacuna, no significa que no te vaya a dar la influenza, pero te va a dar mucho más leve y a cualquier persona que le ha dado influenza en los últimos meses, tú sabes que es, pone que este es miserable. Entonces las vacunas sí sirven, la vacuna contra la influenza es cien por ciento efectiva en por lo menos amelorar o bajar los síntomas de los pacientes. Usted sabe perfectamente, doctor, que nosotros los pacientes somos un poco maderos y entonces decimos, ah, yo tengo un catarrito, eso se me va, pero ¿cómo se debe detectar la influenza? ¿Cómo se puede detectar la influenza y cuán grave puede ser en ciertos sectores de nuestra población? Mira, la influenza es la forma más fácil de detectarla, es obviamente con síntomas y signos que el paciente puede tener. Y hoy por hoy tenemos todo tipo de hisopos que podemos hacer en la parte de atrás de la garganta o en la nariz, que en un par de minutos te dan resultados. Es muy fácil de detectar, muy, muy fácil de detectar. Y tenemos tratamientos que son mucho más efectivos que los tratamientos que habíamos tenido contra el COVID. Entonces esto es algo que no hay razón por la cual dejes que avance, porque en el momento que avanza es cuando tienes problemas serios, sobre todo en personas de edad avanzada, personas que tienen condiciones preexistentes, asma, enfermedad obstructiva crónica, diabetes descontrolada, problemas de presión, todo tipo de situaciones que te pueden llevar a que termines en el hospital. Y muchos de los pacientes que tienen influenza tienden a tener infecciones secundarias. Una de ellas muy común es la infección por el estafilococo dorado, que es también a veces muy difícil de tratar. Entonces mi recomendación para tus televidentes es que en el momento en el cual tienes cualquier síntoma consistente con influenza, habla con tu profesional de la salud. Hay tratamientos, hay formas de améliorar esta enfermedad y si no te has vacunado, por el amor de Dios, vacúnate. Doctor, usted cree que la medicina ha cambiado después del COVID, que se le ha hecho difícil, más difícil a usted y a todos los galenos que tenemos aquí, de que la gente corra al doctor o que vaya al hospital por cualquier caso, o como usted ha señalado, ha dicho algo que es importante. La gente le tiene miedo a la vacuna de la influenza y es una vacuna que ha estado con nosotros por muchos años. ¿La psiquis ha cambiado en el pueblo de los Estados Unidos? Totalmente, totalmente. Los Estados Unidos da vergüenza en el sentido de que politizamos una enfermedad que era el COVID y hizo que hubiera polos completamente opuestos, en los que tenías los provacuna, antivacuna, pro-ivermectina, anti-ivermectina. ¿Tú te acuerdas? Todo fue un desastre. Y ahora, desafortunadamente, la gente ya no confía. Ya no saben si le deben de hacer caso al CDC, al doctor Fauci o a nadie, ¿no? Porque me dicen una cosa y cambian de parecer tres veces. Entonces, ¿por qué si me lo hicieron por COVID no me lo van a hacer por influenza? La gente tiene miedo. La gente no se siente segura de lo que les dicen sus profesionales de la salud porque están viendo que están cambiando de parecer un día sí y un día no. Doctor, los niños, ¿usted ha visto casos de niños? Porque reportaron que en Nueva York habían casos de niños con influenza. Sí, desafortunadamente, ahorita los niños están teniendo influenza y los niños están teniendo lo que yo llamo un triplete que es bastante feo en el cual a los niños les da un poquito de COVID, les da la influenza. Y ahorita, no sé si has visto que hay una epidemia de un virus que se llama RSV, el virus sensicial respiratorio. Entonces, a los niños les da y a veces les dan los tres al mismo tiempo. Y sí, esto, sobre todo en la parte noreste de los Estados Unidos, ha habido una epidemia total de esto. Y en su centro, ¿el COVID ya desapareció o es que nosotros queremos pensar que desapareció? Mira, nosotros somos humanos y queremos que todo desaparezca. El COVID no se fue a ningún lado. El COVID está aquí para quedarse. El COVID no se va. Es menos agresivo que lo que era antes porque las variantes con las que estamos lidiando son mucho menos agresivas. Pero yo sigo viendo uno o dos pacientes diarios con COVID en mi práctica privada todos los días que los iniciamos en tratamiento y les va bien. Pero no se ha ido a ningún lado. Desde el punto de vista de hospitalización, no he admitido a nadie con COVID al hospital en tres, cuatro semanas, que eso es algo muy bueno, ¿no? Es algo que yo nunca pensé que iba a poder decir. Pero el COVID está aquí. El COVID no se va a ningún lado. Muchísimas gracias al doctor Joseph Barón, jefe de servicios de cuidados críticos del United Memorial Medical Center en Houston, Texas. Enseguida regresamos.